Está en Mañanas Blue. Seis treinta y cinco minutos, sorprendidos, asombrados, estupefactos. Así quedaron muchos en el Ministerio de Minas, tras leer las directrices del nuevo ministro Andrés Camacho, en una carta dirigida a su equipo de trabajo, donde les habló de la necesidad de mantener la actividad exploratoria de hidrocarburos, la importancia de seguir incorporando nuevas reservas de gas y de petróleo y la necesidad de implementar una matriz energética diversa con la inclusión de más y no de menos actores en la producción energética. Giró a aparentemente grande de quien fuera uno de los asesores más cercanos al ex ministra Irene Vélez, quien en muchas ocasiones se resistió a darle un sí a los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y que marca no solo un gran contraste con su antecesora en esa cartera, sino que llega en un momento de derrumbe en las utilidades de Ecopetrol, que cayeron 60% en el segundo trimestre del año por la propia reforma del tributario del gobierno Petro, que le quitó dos billones a Ecopetrol de sus ganancias, también por la caída de 25 dólares en los precios del petróleo y por los altos costos de operación derivados de la alta inflación, como el aumento en los servicios petroleros, que viene creciendo al orden del 18%. Carta y giro del nuevo ministro de minas, Andrés Camacho, que llegó también en un día donde no le sonó la flauta al presidente Gustavo Petro en la cumbre amazónica del Brasil, donde fue el gran ausente, en la apertura, en el debate, en la clausura y en la declaración final de la reunión de países amazónicos y donde quedó claro el pulso que tiene con Lula da Silva, presidente del Brasil, alrededor de un tema que es central para la conservación de la selva, la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas selváticas.